Hola, muy bienvenidas y bienvenidos a todas y todos a un nuevo programa de integrados y conversaciones integradas, el programa del Departamento de Humanidades y Ciencias Sociales de nuestra Universidad Nacional de la Matanza, integrando las cinco carreras que tiene el Departamento. Un placer, como siempre, estar con ustedes hace 12 años en el aire de la Radio de la Universidad y hoy con un tema muy interesante. Con la gente de la Licenciatura en Comunicación Social vamos a estar hablando del Observatorio de Medios. Seguramente lo sentiste nombrar. Bueno, ¿qué es esto? ¿A qué llamamos Observatorio de Medios? Vamos a desarrollar un poco este concepto también y a ver en qué contexto surgieron, de qué se encargan y cuál es su misión muy importante para la comunicación y para la sociedad en general. Así que quédate ahí, no te lo podés perder. En unos minutitos comenzamos a hablar con nuestros invitados de manera internacional, como siempre, con ellos que saben y mucho y también hoy recibiendo a la gente del Observatorio Social de nuestra casa. Así que vamos a estar hablando en un ratito de todo este tema. Antes te digo, vos que estás del otro lado, estás siempre haciendo integrados con nosotros. A través de nuestras redes nos encontrás en Instagram, lo que era Twitter, pero le seguimos llamando así un poco todavía no nos podemos despegar. Y Facebook nos buscas como arroba integrados RU. En nuestro canal de YouTube nos buscas como conversaciones integradas un LAN. Allí acuérdate que tenés el material de acceso para seguir profundizando en la temática si es que te interesó. Y todos los ciclos anteriores y este ciclo completo del 2023. No es excusa. Donde quieras que estés, la radio va con vos. www.fm891.com.ar en vivo en cualquier parte del mundo donde te encuentres. Saludo a toda la gente que has integrado, como siempre. Angélica Álvarez, Diana García y Agustina Godoy en la producción. Maximiliano Brandoli en la edición. Luciano Galperín con las redes sociales. Mi nombre es Florencia Romano. Gracias a todo el Departamento de Humanidades y Ciencias Sociales de nuestra universidad. Y a toda la Escuela de Artes y Medios de Comunicación que hace posible que estemos con vos hace 12 años y nos cede este espacio. Bueno, ahora sí vamos a empezar a presentar a nuestros invitados. Cada vez que hablamos de comunicación es un placer recibirla a ella. Eugenia Herrero es especialista en diseño comunicacional, licenciada en diseño gráfico, coordinadora de la licenciatura en comunicación social de nuestra universidad y es la vicepresidenta de la Red de Carreras de Comunicación Social de nuestro país, La Red Come. Eugenia, un placer recibirte. Bienvenida. Hola. ¿Qué tal, Flor? Bienvenidos también a nuestros invitados y por supuesto a todos los que están del otro lado. Hoy, como verán, estoy acompañada con mi co-equiper, Walter Ferreiro. Walter es el encargado del área de medios y de comunicaciones de la ULAM. Nosotros en la universidad no tenemos por ahora conformado un observatorio de medios. Hoy, fuera del aire, digamos, estábamos hablando un poco con los colegas que estamos compartiendo acá. Pero sí, desde la Red Come, tenemos instalados dentro de lo que son los ámbitos de los congresos de comunicación, que hacemos año tras año, un espacio destinado a observatorio de medios. El primer encuentro de observatorio de medios lo hicimos acá en Matanza 2014, cuando trajimos el congreso acá. Y la verdad que, bueno, entendemos, perdón, no muteé el teléfono. Vamos a hacerlo en este momento. Entendemos que, bueno, son espacios que, y sobre todo hoy, ¿no? Cada vez más tienen un lugar prioritario, ¿no? Esta cosa de observar desde nuestras unidades académicas lo que los medios, y bueno, hoy por hoy también en medios, como meter a las plataformas, ¿no? Etcétera, difunden. Totalmente. Ya lo presentaste vos, Eugenia. Lo vamos a saludar formalmente a Walter Ferreiro, secretario técnico y de extensión universitaria de la Escuela de Artes y Medios de Comunicación de nuestra Universidad. Walter, bienvenido una vez más, ¿eh? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias a todos, ¿no? Por la invitación. Un placer formar parte de este panel. Muy agradecido. Y bueno, como comentaba recién, Eugenia, desde la Universidad Nacional de la Matanza, no tenemos un observatorio de medios, pero sí estamos muy interesados en escuchar las propuestas y lo que vienen realizando en los diferentes países los colegas que hoy tenemos invitados y seguramente a tomar algo de ellos como para poder en un futuro también desde nuestra casa poder tenerlo. También les vamos a contar un poquito lo que venimos haciendo desde la Universidad Nacional de la Matanza que dentro de Argentina y lo que es la provincia de Buenos Aires es la universidad más grande, en la que más cantidad de alumnos tienen y cómo trabaja con los medios propios que tenemos dentro de la universidad y que son diferentes en la región. Bueno, en un ratito nos contás, Walter, para todos los que están del otro lado, porque la idea también es ir conociendo esto, cuáles son las realidades en cada uno de los países que hoy conforman el programa y también ir extendiendo, tomando ideas, por qué no replicando algunas otras y ir nutriéndonos, ¿no?, del conocimiento que es tan valioso. Vamos a recibir a nuestra colega de Nicaragua, Noemí Rojas, docente investigadora de la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, la UNAM con sede Managua, docente investigadora, es filóloga comunicadora, es máster en estudios históricos latinoamericanos y caribeños y máster en administración pública en desarrollo comunitario. Es docente de la carrera de comunicación para el desarrollo, se ha desempeñado como docente ejecutiva de la Dirección de Relaciones Públicas Internacionales de la UNAM Managua, actualmente se desempeña en el Consejo Nacional de Universidades de la República de Nicaragua, dirige la revista Índice Nicaragua, especializada en temas educativos y es autora, entre otros trabajos, del artículo Observatorio de Medios Digitales, una conexión entre la academia y los medios. Un placer, Noemí, recibirte, muy bienvenida. Muchas gracias por esta invitación, por tener este espacio de aprendizaje, para nosotros también es un honor y seguir desarrollando futuros proyectos de colaboración, ¿por qué no? Desde nuestros países de Latinoamérica y de otras fronteras, gracias. Gracias, Noemí, un placer. Desde España, recibimos ahora a Patricia Sánchez Solgado, es profesora de la Universidad de Salamanca, investigadora, miembro del Observatorio de Contenidos Audiovisuales en la misma universidad, es directora de Comunicación e Innovación de la Agencia de Publicidad de GAP y responsable del Laboratorio de Investigación. Es profesora asociada de la Universidad Nebrija de Madrid y de la Universidad Pontificia de Salamanca. Es doctora en formación en la sociedad del conocimiento, trabaja en la adopción de tecnologías, la comunicación científica, el big data y la inteligencia artificial en la comunicación social, la perspectiva de género en la divulgación científica y los métodos computacionales en ciencias sociales. Es coautora de numerosos artículos, entre ellas el diseño del Observatorio de la Comunicación Mediática del Cambio Climático y es un placer para nosotros que estés en el programa de hoy. Patricia, bienvenida. Muchísimas gracias, Florencia. Por supuesto, gracias por la invitación, por abrirnos vuestras puertas, que seguro que será un evento muy enriquecedor también para conocer otras perspectivas en otros lugares, ¿verdad? Así que estoy encantada de colaborar aquí este ratito con vosotros. Muchas gracias. Un placer, Patricia. Bienvenida desde México. Recibimos a José Luis López Aguirre, él integra el Sistema Nacional de Investigadores de México en el nivel 1. Es doctor cum laude por la Universidad Complutense de Madrid. Es profesor investigador en la Escuela de Comunicación de la Universidad Panamericana. Director del Observatorio de Medios Digitales y de la Unidad de Verificación Comú. Fue coordinador del libro colectivo Agenda Sociodigital de la campaña presidencial de 2018, temas, emociones y notas falsas que motivaron la interacción político-ciudadana y del proyecto de investigación interinstitucional e interdisciplinario, la construcción de la comunicación política en las redes sociodigitales durante la campaña electoral de 2018 en México desde la configuración de Etos, Patos y Logos. Sus líneas de investigación giran en torno a la comunicación digital interactiva, sus ramificaciones como son el ciberperiodismo, las redes sociodigitales, la política y la ciudadanía digital. Es autor y coautor de numerosos escritos y ponencias y es un placer recibirte, José Luis. Bienvenido. Muchísimas gracias, Florencia. Un gusto estar aquí con ustedes, de poder compartir con los colegas. Creo que el tema de los observatorios es un fenómeno muy interesante, que va más allá incluso de la academia y que, bueno, espero poder también compartir la experiencia que tenemos desde acá. Un gusto nuevamente. Bueno, un placer, Eugenia. Comenzamos, como siempre me gusta abrir, porque también es importante, nosotros siempre destacamos en nuestro programa, ¿no? Este objetivo fundamental con el que ha nacido, que tiene que ver con el poder complementar, ¿no? Lo que es la academia, lo que es la investigación, lo que son la comunidad y lo que es nuestro estudiantado. Y justamente este es un tema muy importante para la comunidad en su conjunto, para los estudiantes de comunicación, pero esto que decía recién José Luis trasciende, ¿no? Nos atañe a todos y la función de un observatorio de medios es muy importante para la ciudadanía, para nuestro derecho también como ciudadano y de saber qué es lo que está pasando. Por eso lo destacabas al comienzo. Tan importante el estar en estas iniciativas a la vanguardia y seguir muy de cerca cuando uno piensa en observar, ¿no? Es esto, ¿no? Es mirar atentamente, es poner el foco en lo importante. Es garantizar de alguna manera, ¿no? Desde los espacios académicos cuál es la información que llega a la comunidad. Sobre todo en esta era del fake news, ahora también se nos suma la inteligencia artificial, en fin, tenemos varios focos para mirar. También estamos, que es algo que venimos trabajando y hablando en otras ediciones de integrados, esta cosa de la no regularización o de la regulación de todo lo que tiene que ver con las redes, ¿no? Con los medios digitales, o sea, ahí tenemos un gran agujero negro, no fue incluido en su momento en nuestra ley de medios audiovisuales, es un espacio medio impenetrable, pero bueno, así como dijo Walter, me gustaría aprovechar esta reunión para escucharlos y escucharlas y que nos compartan también un poco desde estos espacios, estos observatorios de medios en sus respectivas regiones. Bueno, cómo lo están llevando adelante, ¿no? Seguro. José Luis, me gustaría, si rompemos el hielo contigo, porque decías algo que es muy importante y que trasciende lo académico, ¿no? Porque el que nunca escuchó hablar de la palabra observatorio social, ¿no? Y dice, bueno, ¿qué será un observatorio social? ¿A qué se dedican? ¿Qué me puede ayudar a mí, que estoy en casa, un observatorio social? Si lo tengo que, un observatorio de medios, perdón, si lo tengo que definir, ¿cómo puedo dar una información así brevemente en unas líneas de a qué se dedica un observatorio de medios? Sí, pues mira, podemos señalar que los observatorios de medios de comunicación son estas instancias ciudadanas, gubernamentales, no gubernamentales y particularmente alojadas en las instituciones de educación superior, cuyo propósito es estudiar, analizar desde una perspectiva crítica, básicamente el actuar de los medios de comunicación y el impacto que tienen estos medios en la construcción de la realidad, en el desarrollo de los procesos sociales, en una formación muy particular, ¿no? Hay que destacar ahora, como apuntaba nuestra colega Eugenia, que hay que entender medios de comunicación ahora como un ecosistema mucho más complejo, no sólo es prensa, radio y televisión, que hay metodología y publicaciones que abordan ya estos medios que son efectivamente regulados, pero ahora nos enfrentamos los observatorios a un desafío para poder también analizar, monitorear, describir y diagnosticar el papel de las redes sociodigitales, ¿no? Donde los sujetos políticos, particularmente con estructuras políticas, pues están interactuando, se están apropiando de estos medios, ahora vemos a políticos que bailan en TikTok, que interactúan en Facebook, que están en Instagram, y luego hay otro papel muy interesante de los influencers, ¿no? Es decir, el ecosistema transmediático es muy complejo y por tanto exige mayor esfuerzo ahora a los observatorios de no sólo ofrecer una mirada cuantitativa, sino me parece sobre todo cualitativa. Totalmente, súper interesante esto, la ciudadanía digital, ¿no? Que también se está bregando tanto desde el que consume, ¿no? Pero también qué pasa entonces con el que genera, porque es una reciprocidad, ¿no? Consumimos esta famosa figura del prosumidor, consumimos pero a su vez generamos nueva información. Bueno, todo un tema muy importante para ir desarrollando. Noemí, te doy la palabra. Gracias. Sí, sí, el planteamiento de esta visión que nos da José Luis es importante porque acá en Nicaragua la experiencia, de hecho, que ha sido muy reciente, como ya hablar de los observatorios de medios, yo creo que fue esa propuesta inicial. Y no nos desvinculamos desde la historia, ¿verdad? Nosotros hablamos de la historia de los observatorios de medios digitales, nos ubicamos después de la Segunda Guerra Mundial, ¿qué pasa? Que hay una incidencia en que la ciudadanía también necesita tener esa esa fundamentación desde la opinión pública, desde la expresión, el derecho de pensar y de entonces cómo llevar esa información desde ese planteamiento de lo que recibo como receptor, pero también observatorios de medios tienen hacer ese elemento fundamental para no el que vigila, el que solamente fiscaliza, sino que también tiene un propósito social. Y eso es, elementalmente, el punto del observatorio digital. Es como en Nicaragua, me gustaría compartir el tercer punto. Lo que lo planteó de los colegas es cómo desde la extensión universitaria. Entonces, la primera visión fue hacer extensión universitaria o vinculación social desde los observatorios de observatorios de medios digitales. En el artículo que también me gustó compartir en aquel momento cuando surge en 2019 el observatorio de medios digitales, era verlos como ese eslabón de conectar la academia con los medios, que nos llegó como ese interés de qué puede aportar la academia a los medios de comunicación, qué puede aportar la academia en los principios de formación. Es decir, qué le extendemos en el proceso de información a los periodistas, que no es solamente vincular qué están haciendo mal, sino desde un diagnóstico que también propusimos, y hay un diagnóstico acá en donde conversamos con dueños de medios de comunicación, directores, pero también periodistas, y también la recepción de esa información. ¿Qué necesidades entonces tenían los comunicadores o los periodistas para formarse en ciertas temáticas? Porque aquí entonces teníamos que desmitificar el hecho de quiénes están haciendo uso de las redes sociales, a quiénes llamamos periodismo. Incluso, algo que entra en debate a veces es el cuestionamiento de quién hace periodismo ciudadano y hasta qué límites también podría llegar. Y la licenciada de Eugenia aborda el tema de cómo entonces las redes sociales se están limitando a su uso y cómo es que podríamos ir escudriñando para decirle a nuestra población qué es información o qué información buena podemos retomarle. Entonces, hay que conducir a los periodistas, a los medios de comunicación, para que esa información llegue de una manera, con un carácter social, con un carácter ético, fundacionalmente, pues, instructivo, que es uno de los ejes, ¿verdad?, de la comunicación. Instruir también, entonces, en ese propósito, cómo entonces los periodistas pueden instruir a la población. Primero, tienen que instruirse ellos y este fue un propósito que se planteó de esta fundamentación, de crear un medio, un observatorio para medios digitales. Óigase bien, medios digitales, incluso, porque sonó para nosotros una alerta de que era la digitalización de los contenidos que estaban creando los medios de comunicación, lo que más, estaba abriendo puertas para hablar de las fake news. Incluso, 2019, no habíamos entrado al periodo de las fake news con el COVID-19, pero supimos, ¿verdad?, que fue un flagelo, que fue un acontecimiento que llevó, ¿verdad?, a diferentes desinformaciones y que la gente tomó algunas medidas en contra, ¿verdad? Entonces, creo que fue una noción muy implicada para que nosotros pudiéramos en Nicaragua, mirando hasta la academia, específicamente en la Nicaragua, mirar esa posición de cómo, entonces, la academia tiene la responsabilidad de capacitar a los periodistas y ellos mismos nos iban dando las luces hacia donde podríamos trabajar con ellos ciertas propuestas. Claro. Interesantísimo esto que ya traes a cuento hoy en la conversación, a mí, esto de la responsabilidad, ¿no? Y de poder también un poco ir marcando hacia dónde se puede ir tratando cuáles son las temáticas vigentes, las emergentes, ¿no? Como en un ratito seguramente Patricia nos estará también contando lo que tiene que haber allí en España y todo lo que vienen trabajando, porque también esto es fundamental, ¿no? La información, la buena información, estar capacitado para después poder informar a otros. Quedan planteado algunas cosas, pero vamos a seguir charlando porque hay mucho más, pero tengo que contarles que estamos hasta las 10 de la mañana en el aire de la radio de la Universidad, el 89.1, en cualquier parte del mundo donde estés, www.fm891.com.ar, allí nos escuchás en vivo y si no después, como siempre te digo, on demand vas a nuestro canal de YouTube y nos buscas como Conversaciones Integrados Unlang y allí tenés el material de acceso a toda la temática del día, si es que te interesó este programa o podés acceder a todos los demás programas del ciclo 2023 y de los ciclos anteriores. Hoy conversamos con la gente de la licenciatura en comunicación social acerca del observatorio de medios, la importancia de que existan, cuáles son los temas prioritarios sobre los que se indaga, sobre lo que se aborda y cuál es la importancia en la que nos enfrentamos, esto que decía recién noemí, los futuros periodistas, los futuros profesionales y también los que ya están vigentes, las orientaciones que pueden tomar. Patricia, te doy la palabra para que vos nos cuentes allí cómo funciona el Observatorio de Medios en España y esto que decíamos recién, con temáticas relevantes, con temáticas emergentes, que de alguna manera marquen una agenda como es hoy en día, por ejemplo, el cambio climático. Muchas gracias, Florencia. Bueno, sí, ya los compañeros han avanzado también un poco algunas cuestiones clave en la formación, sobre todo en los observatorios. Yo aquí, bueno, específicamente en mi caso no pertenezco solo a uno, sino que además pertenezco a más de uno, con lo cual se nota el interés general que hay por el tema. Quizás aquí hay varias perspectivas, ¿no? Porque por un lado, lo que es el observatorio en sí, muchas veces no se centra solo en el medio, sino en los contenidos de los medios y desde ahí se van haciendo diferenciaciones. Se estudian los procesos, se estudian los efectos, los mensajes, el uso y consumo, es decir, muchas líneas diferentes de investigación en las que podemos trabajar. Como ejemplo, que me decías un poco pues de temáticas emergentes, bueno, tenemos muchísimas, la verdad, muchas de las que podríamos comentar, pero bueno, una de las que me preguntabas que es la de la comunicación del cambio climático. Es un observatorio específico de la comunicación del cambio climático. Quizás el valor añadido aquí es, cogiendo un poco la idea también que trasladaba antes José Luis y también un poco Noemí en su intervención, no solo se trata de hacer ese análisis crítico intentando que la academia tenga una visión pues un poco más objetiva, analítica, siguiendo esa investigación científica que nosotros podemos aportar, sino que además lo que intentamos es hacer vínculos, ¿no? Con esos medios de comunicación a los que estudiamos y analizamos, intentamos también hacer ciertas recomendaciones para mejorar, es decir, que al final el objetivo no deja de ser social, ¿no? Que vayamos todos un poco construyendo una mejor comunicación, en este caso sobre el cambio climático, porque si cuando nosotros hacemos el estudio de las diferentes líneas de trabajo dentro de la comunicación del cambio climático lo que hacemos es analizar a todos los medios, o sea, tenemos una línea específica de radio, una de televisión, una de los canales interactivos, pues bueno, tipo de Twitter, Facebook, también tenemos YouTube, tenemos luego la prensa escrita, es decir, cada uno de ellos es una línea distinta y tocamos todos, ¿no? Con lo cual al final el mapa es muy completo y eso lo que nos aporta es que seamos capaces de hacer unas, bueno, pues una serie de recomendaciones, de conclusiones de todos esos análisis y estudios que son también muy enriquecedoras para los medios y en especial también para los periodistas, porque con las asociaciones de periodistas hacemos mucho trabajo conjunto, colaborativo, ¿no? Ellos digamos que se retroalimentan también de todo aquello que nosotros vamos sacando. Así que bueno, por ahí te dejo un poco esa temática emergente, pero también hay muchas más, la verdad. Hay tantas otras, sí, totalmente como género, esto que traía Eugenia al principio, ¿no? Cuando empieza a mezclarse también el tema de la ética con la inteligencia artificial, hay un montón de temas en los cuales estar poniendo el foco y la lupa. José Luis, te doy la palabra y después le doy la palabra a Walter para que nos cuente qué es lo que estamos haciendo desde la universidad en torno a este tema. José Luis, te escuchamos. Gracias, Florencia. Para pues abundar a lo que dice Patricia, ciertamente hay una riqueza de abanicos en cuanto a los temas y hay que también señalar ahí que los observatorios tienen no solo estas recomendaciones, sino también intervenciones desde el punto de vista metodológico, teórico-metodológico, ¿no? Hay quienes analizan desde el análisis de contenido, análisis del discurso, la teoría del framing y yo creo que esta parte es muy rica porque además no solo es esta intervención hacia afuera, sino la formación de jóvenes investigadores y creo que este es un espacio muy rico que hay que rescatar de los observatorios de medios, ¿no? Este, que hay alumnos de licenciatura o pregrado y posgrado que están participando, están desarrollando, están de alguna manera aplicando estas nuevas metodologías que son necesarias, ¿no? Que estos jóvenes entiendan y me gustaría aquí destacar que en el caso mexicano hay una red de observatorio de medios que está alineada al Consejo Nacional para la Enseñanza y la Investigación de las Ciencias de la Comunicación y que aportunadamente tenemos ya un crecimiento de 18 observatorios y que como comentó Patricia, algunos muy ya enfocados en ciertos medios, en ciertas temáticas, ¿no? Hay uno por ejemplo muy interesante ahora que está analizando el tema del videojuego, de las prácticas que tiene la empresa con la incorporación de inteligencia artificial y yo creo que esto va a seguir creciendo, ¿no? Y también destacar que fue en el año 2002, es decir, ya casi vamos a tener 20 años de que se incorporó este fenómeno de los observatorios a partir de una reunión que hubo en Brasil, en Porto Alegre, a partir de una, del foro social mundial y que tiene un caso muy interesante que es este observatorio de medios que se dedica a revisar cada cinco años la presencia de la mujer en los medios de comunicación, ¿no? Entonces yo creo que hay iniciativas que son más globales, más locales, más regionales, pero creo que lo que habría que destacar que los observatorios también son entes vivos, ¿no? Que a veces están incorporados a una asignatura, a veces los observatorios para los colegas que van a iniciar pueden ser entes independientes, pero que creo que lo interesante que planteaba Patricia es también esta labor interdisciplinaria e interinstitucional donde los observatorios se nutren y ya si hay tiempo les platicaré un poco lo que estamos haciendo con mi observatorio de medios digitales con ese enfoque interdisciplinario e interinstitucional. Totalmente, José Luis y Eugenia que está presente en todos los programas que tratamos de la comunicación y mirá que hemos tocado temas variadísimos, Eugenia, pero siempre aparece el tema de trabajar la tendencia, ¿no? Del equipo multidisciplinar, del trabajar en equipo, de nutrirse de otras disciplinas porque ya está más que comprobado que en soledad no podemos hacer las cosas. No llegamos a ningún lado, no vamos a llegar muy lejos. Totalmente, y más que nunca necesitamos nutrirnos de la expertise de cada campo, ¿no? Disciplinar que nos puede realmente nutrir unos a otros. Walter, te doy la palabra para que nos cuentes entonces cómo trabajamos desde nuestra universidad. Sí, desde la Universidad Nacional de La Matanza tenemos un observatorio social, o sea, no tenemos un observatorio de medios, pero sí tenemos... Perdón, Walter, por eso me había quedado tanto y repetido al principio tanto observatorio social porque en realidad en este gran observatorio social está incluida esta temática de medios. Totalmente, y desde la universidad lo que intentamos hacer es... Está conformado por un equipo interdisciplinario, ¿no? Con diferentes... Tenemos profesionales de la salud, se realizan estudios de opinión pública en territorio. Lo que tratamos de conseguir con el observatorio social es tener presencia en el territorio, ver cuáles son las problemáticas aquí en el partido de La Matanza, que es el partido más popular de la provincia de Buenos Aires y el que más habitantes tiene, tiene realidades muy distintas muchas veces a lo que es la ciudad autónoma de Buenos Aires. Entonces, con el observatorio nos anclamos en las problemáticas puntuales que tiene nuestro municipio, nuestro departamento, y desde la universidad llegamos con respuestas, tanto desde lo académico, con el dictado de distintos cursos, de preparar a referentes barriales como para que puedan solucionar estos inconvenientes, y también con nuestro propio sistema de medios de comunicación que tenemos en la universidad, que tenemos... Bueno, la radio cumplió este año 23 años, tenemos un periódico impreso, un periódico digital, una agencia de noticia científica, entonces, con todo nuestro sistema de medios, más los profesionales, la intención es tener presencia en el barrio, en el municipio, en el lugar, y ir resolviendo los inconvenientes que se plantean desde nuestra comunidad. Por eso el observatorio social cumple un papel importante y es como transversal a toda la universidad, digamos, desde el Departamento de Humanidades y Ciencias Sociales es quien más injerencia tuvo en la creación de todos los medios, pero todos los departamentos de la Universidad de La Matanza se relacionan con el observatorio y tienen presencia dentro de lo que es la comunidad. Totalmente. Sin duda, como lo decía Walter, a veces muchos de nuestros invitados les contamos que nuestro partido es tan grande, nuestro partido de La Matanza, nuestro distrito es tan grande como casi una provincia, y realmente la cantidad de alumnos que vienen a nuestra universidad desde distancias muy lejanas, porque realmente es un territorio muy grande, es importantísimo este vínculo, entonces, que crea la universidad con la comunidad y con temáticas que le son afines y que le son propias, ¿no? Es sumamente importante. Voy a agregarles, así también nuestros invitados, saben, en este momento estamos hablando de 70.000 alumnos en la universidad, 70.000. Totalmente, y esto que decía Walter, ¿no? Es transversal un montón de temáticas, como decía también Patricia, el cambio climático es algo emergente que viene, pero hay muchísimas otras, como decía José Luis también, la presencia del rol de la mujer, las cuestiones de género, ¿no? Y tantas otras. Noemi, me gustaría abordar en estos minutitos, antes de cerrar este bloque con vos también, la importancia que contabas en tu escrito esto de relacionar, ¿no? Algo ya dijiste al comienzo, pero relacionar la academia con lo que tiene que ver con los observatorios también, ¿no? Esto de poder hacer esta conexión entre lo que es la academia y los medios digitales. Sí. Bueno, es que efectivamente, lo primero que nosotros hicimos cuando dijimos, bueno, vamos a tener un proyecto, y es un proyecto de nación, se sabe bien, que nace en la Unión Managua, una universidad de referencia, de las más grandes en cobertura, por ejemplo, y también de años de experiencia. Pero es un observatorio de medios digitales de Nicaragua. Entonces, era importante para nosotros reflexionar en el tema de la vinculación social, y es por eso que el escrito que he compartido dice, por eso es que es la plataforma para conectar a la academia con los medios. Entonces, desde esa parte, desde esa vinculación social, la referencia, como decía anteriormente, es tener a la academia extendiendo sus conocimientos, compartiendo con esos presaberes. Entonces, llamémoslas presaberes, porque, a ver, nosotros en Nicaragua, por ejemplo, tenemos denominaciones para cualquier persona que se quiera dedicar al periodismo, a la comunicación, tenemos nuestras referencias, y podemos tener, incluso en el escrito lo menciono, varios nombres, varios títulos, algunos que se van a Relaciones Públicas y Comunicación, en el caso donde yo estudié en la Unión Managua, Escriología y Comunicación, incluso la carrera ya desapareció, y ahora un nuevo pensum, donde correlaciona ya la comunicación para el desarrollo. Entonces, tenemos todos esos lineamientos también en la Constitución Política de Nicaragua, y muchas leyes de referencia nos permiten a los comunicadores hacer una comunicación también con una referencia de experiencia. Por ejemplo, alguien que estudió diseño gráfico, no sé si en otros países pudiéramos homologar eso, pero en Nicaragua, nosotros, por ejemplo, si alguien se quiere dedicar al periodismo, si puede hacer periodismo, ¿qué sucede? Ahí nosotros miramos que la academia tenía una referencia, un indicativo muy imperativo de llevar capacitaciones, es decir, cómo es que entonces, y hay una oportunidad para los estudiantes de comunicación, que a veces piensan que solo pueden dedicar a hacer la comunicación tradicional, pero también viene el elemento clave de hacer investigación, de la experiencia, ¿verdad?, de esa formación. La plataforma que brinda el Observatorio de Medio de la Comunicación es señalar cómo la agenda setting se está bifurcando en todos los medios de comunicación. Entonces, nosotros nos quisimos dedicar a los medios digitales porque el 100% de los medios de comunicación ya tiene su plataforma en cualquiera de las herramientas tecnológicas. Entonces, vino a ser para nosotros como académicos una fortaleza y una administración directa para decir, aquí está el foco de análisis, acá está la referencia, la necesidad. Entonces, los periodistas tienen que ser formados. Incluso les hacíamos preguntas en un diagnóstico cuáles eran las necesidades de fortalecer sus capacidades. Entonces, incluso nos encontramos con referencias de mejorar el uso de las mismas herramientas tecnológicas, las redes sociales, las redes sociales e incluso el investigativo de mayor alcance. Entonces, cómo en los medios de comunicación pueden adquirir una mayor experiencia, mayor implicación y mayor información, más incluso referencia académica desde la investigación. Por ejemplo, nos llamó la atención de cómo entonces se está trabajando. Hoy miramos en redes sociales los Reels o las historias cortas de vida. Entonces, nos planteamos el reto de hacer un curso que era historia de vida desde los medios de comunicación. Desde la historia oral hace referencia a esas historias que van a relacionar hechos o acontecimientos sociales. Entonces, creo que el tema es ecusiaste, el tema da para incluso seguir fomentando, seguir retroalimentándonos porque están temas transversales, no solo académicos, sociales. Entonces, para profundizar los medios de comunicación, observatorios de medios, son la plataforma más novedosa, si hablamos en el tema de la innovación, que nos pueden llegar a fortalecer esa vinculación social y a trabajar en temas profundos de cambio, de cambio social y de comportamiento en nuestra población. Totalmente. Súper interesante lo que traes, Noamía. Cuenta, vamos a darle la palabra a José Luis y después de eso a Patricia. Pero antes le cuento a nuestros invitados que estamos hasta las 10 de la mañana en el aire de la radio de la Universidad de FM 89.1, www.fm891.com.ar en cualquier parte del mundo donde estés. A través de nuestras redes nos buscas como Integrados RU en Instagram, Twitter y Facebook y en nuestro canal de YouTube nos buscas como Conversaciones Integradas Unlamp. Y me tomo unos minutitos para contarte que el Departamento de Humanidades y Ciencias Sociales de nuestra universidad tiene en línea su revista Riumso. Es la revista de investigación de nuestro Departamento de Humanidades y Ciencias Sociales que está celebrando sus 11 años. Es una publicación de acceso abierto, indensada en bases de datos nacionales e internacionales y la convocatoria se encuentra abierta de manera permanente. Así que invitamos a conocernos en www.riumso.ulam.edu.ar y obviamente pueden ingresar para más información allí y conocer nuestra revista de investigación. Hoy estamos conversando con la gente de la Licenciatura en Comunicación Social acerca de este tema tan importante que tiene que ver con el Observatorio de Medios. Estuvimos ya hablando con nuestros invitados de algunas consideraciones importantes en cuanto a recomendaciones no solo para hacer periodismo, sino también sobre ciertas temáticas, ciertas lineamientos, ciertas coyunturas y la importancia del trabajo interdisciplinar que se viene manejando en estos observatorios. José Luis, te damos la palabra para seguir profundizando sobre la temática. Sí, muchísimas gracias Florencia. Trataré de ser breve. Hay un punto que abordó Noemí que me parece muy interesante, esta cuestión de que ahora las teorías están siendo reconfiguradas, reformuladas, ya no es suficiente del todo la allenda setting, la espiral del silencio en relación con la polarización, usos y gratificaciones, en fin. Pero no solo las teorías, sino también las apuestas metodológicas ya no nos alcanzan para abordar fenómenos más complejos. Por eso, como apuntaba Walter y Eugenia, es necesario el trabajo interdisciplinario, ¿no? Y aquí les quiero platicar muy rápido lo que estamos haciendo en el Observatorio de Medios Digitales, que ahora estamos preparando un monitoreo, un análisis para la campaña presidencial del 2024 y que tiene que ver con un análisis cuánticoalitativo, perdone, denme un segundito. Les contamos a nuestros oyentes que están escuchando a través del vivo de la radio, claro que había ruido, sí, te escuchamos. Había ruido, pero ya quedó. Entonces les decía que ahora en el equipo hay un científico de datos, hay un equipo de lingüistas, de comunicadores, de analistas políticos participando, porque lo que pretendemos es enfrentar el fenómeno de Big Data, que a veces es un mito, y para ello diseñamos una fórmula que nos ayuda a identificar el contenido relevante que se genera en redes sociales, ¿no? Porque podemos acceder a 50 millones de publicaciones en Facebook o en Twitter, pero el asunto es quién los va a analizar. Y para eso se pueden desarrollar modelos de Machine Learning, pero es necesario el aporte, por ejemplo, del equipo de lingüistas. Y para eso tenemos por ahí también un diccionario de emociones. Ya no solo es el análisis del sentimiento, si es positivo, negativo, neutro, ¿no? Sino cuáles son las emociones que de alguna manera ahora, sobre todo los políticos, se emplean, ¿no? Entonces dentro de esta apuesta del análisis del llamado triángulo retórico, que sería el etos, el patos y el logos, hemos diseñado, o más bien hemos acuñado un nuevo término que les quiero compartir, que es retórica digital. Y en ese nuevo, en ese, digamos, especie de paraguas teórico-metodológico, estamos ahora desarrollando, y bueno, no desarrollando, más bien consolidando rúbricas, modelos de análisis para poderlos migrar a las diferentes redes, ¿no? En nuestro caso solamente analizamos redes sociodigitales. Hay otros colegas que con otras metodologías están analizando los medios denominados tradicionales, ¿no? Pero no quería dejar de compartir esta cuestión, y que, por ejemplo, en el proyecto anterior trabajaron siete universidades, cinco universidades públicas con dos privadas, que también los observatorios desvelan que es un mito que no se pueda trabajar entre universidades públicas, perdón, universidades privadas, y con alrededor de unos 70 alumnos trabajando en el proyecto, ¿no? Y con colegas, que cada uno con su línea aporta y nos ayuda a entender de una manera mucho más integral este complejo escenario de las redes, la política, no solo la política vaya, sino que estas apuestas teórico-metodológicas se pudieran aplicar a fenómenos más allá de lo político, que casi todo tiende con lo político, ¿no? Gracias. Qué interesante, interesantísimo este término, entonces, que incluís, José Luis, que seguramente en los próximos integrados estaremos, por qué no, desglosándolo a la retórica digital, ¿eh? Importantísimo. Patricia, te ha añado la conversación. Muchas gracias, Florencia. Bueno, maravilloso lo que acaba de comentar también José Luis, porque además son líneas que trabajamos muchísimo y, desde luego, pues ahora están en tendencia porque nos llevan a otros lugares, ¿no? Estamos avanzando poco a poco, abriéndonos a la interdisciplinariedad, a la incorporación de otros perfiles y demás. Tengo que decir que también, en nuestro caso, bueno, hablábamos hace un momento de las líneas temáticas, ¿no? Las grandes líneas temáticas de trabajo y quizás sí que me gustaría destacar, porque es verdad que, bueno, yo tengo el tema de la comunicación, el cambio climático, pero hay otras líneas que ahora mismo están en absoluto auge. Una de ellas, por supuesto, la habéis mencionado ya, la inteligencia artificial, donde es cierto que tenemos varios estudios que, por un lado, analizan la percepción social y, por otro lado, estudian los contenidos, ¿no? Y aquí quizás nos estamos centrando en la comprensibilidad de esos contenidos para ver cómo mejorar esa comunicación, pues también un poco con algoritmos de inteligencia artificial, de aprendizaje automático y, sobre todo, de detección. Pero luego hay dos líneas muy potentes que son las que quizás más éxitos, si me permitís decir, están teniendo en la actualidad. Bueno, una de ellas es de migración y refugio, pero la otra, que es directamente vinculada con esa, es sobre contenidos dañinos, ¿no? Riesgos, amenazas, discursos de odio. Entonces, esta línea, por ejemplo, ahora sí que estamos avanzando muy rápido. Nosotros comenzamos haciendo este estudio de los contenidos y creando nuestras propias herramientas. Y esto sí que lo resalto porque es clave en nuestras investigaciones que cada vez que hemos detectado una necesidad, hemos también sido capaces, pues con diferentes programas de ayuda e incluso con patentes, de crear esas herramientas que nos van ayudando. Entonces, hemos creado nuestros propios detectores, ¿no?, de discursos de odio. Hemos creado también nuestras herramientas de etiquetado digital. O sea, son cosas un poco más complejas y que requieren más tiempo y no son tan vistosas, pero ayudan muchísimo a la investigación. Entonces, en los contenidos, por ejemplo, de discurso de odio y en todas estas líneas temáticas, hemos tenido un avance muy importante porque ahora ya estamos trabajando con instituciones públicas que nos están facilitando una serie de contenidos a los que no podríamos llegar de ninguna otra manera. Por ejemplo, en el caso de los discursos de odio, los estamos contrastando de manera geolocalizada con los delitos de odio, ¿no? Sabemos que tienen una relación el evento online con los posibles eventos físicos. Entonces, para nosotros eso también es un avance fundamental y lo hemos conseguido, pues, a raíz de ir poco a poco con estos estudios observatorios, ¿no?, de los propios contenidos y abriendo nuestras líneas de trabajo y abriéndonos a el resto de áreas y de campos de investigación. Entonces, por ejemplo, esa parte a mí me parece que todavía tiene muchísimo camino por recorrer y que, bueno, pues, ahí tenemos muchas cosas aún por hacer. Muchas gracias. Totalmente. Y muy interesante, Patricia, porque generalmente es lo menos visible, quizás, ¿no?, pero lo que tanto ayuda al momento de ordenar, de clasificar, de poder ayudar con la tecnología a sistematizar muchas de estas informaciones y de estos análisis. Walter, voy contigo y empiezo luego, entonces voy con vos, Walter, y aprovecho y empiezo contigo la ronda de conclusiones finales. Bueno, no, para reflejar un poquito tanto lo que decía José Luis como Patricia, ¿no?, con que el, cómo pensamos también los medios de comunicación en los últimos tiempos, digo, además de lo audiovisual, lo gráfico, lo históricamente conocido, a través de redes sociales, de TikTok, ¿no?, de estas plataformas, y cómo desde la política también se utiliza. Tenemos el claro ejemplo de Chile, donde hubo un candidato presidencial que hizo campaña a través de redes sociales sin pisar su país y salió tercero, ¿no? O sea, sin, desde Estados Unidos lo hizo y salió tercero en Chile en las elecciones. Y en Argentina estamos frente a un balotage, también donde uno de los candidatos, y aquí se incluye la parte que comentaba Patricia con muchos discursos de hoy, y hoy está entre una de las dos opciones para poder gobernar la Argentina. Así que, digo, esto es muy importante poder repensarlo desde los distintos observatorios que hagamos, porque los medios de comunicación se han transformado, incluso desde la Universidad de La Matanza con nuestros medios, vemos también que las noticias que publicamos, cuando las publicamos también con links en redes sociales, tienen mucho más impacto que las que se publican directamente en la web y no hacemos una difusión a través de las redes. Entonces, es algo que necesitamos repensar. Así que, bueno, y como la parte de conclusión, agradecerles al programa, integrados, a todo el Departamento de Humanidades y Ciencias Sociales por la invitación y hacer parte de este prestigioso panel, muchísimas gracias a todos los colegas que la verdad que me llevo algo muy interesante como para poder aplicarlo también desde la Universidad Nacional de La Matanza en el futuro. Gracias, Walter. Un placer. Te invito a escuchar las conclusiones del resto de nuestros invitados. Noemí, si te parece, voy con tus conclusiones. Sí, creo que pertinentemente pues el tema nos queda abierto y más que conclusivo yo creo que son los retos y las proyecciones que nos estaríamos dando hacia dónde van a también visionar su trabajo los observatorios de medios desde todos los puntos de vista que hemos abordado que son coherentes y pertinentes con la realidad. Creo que sí el punto clave en el que han abonado muchos de nosotros el tema de la tecnología la inteligencia artificial es decir hasta dónde va a llegar el tema de todos los recursos tecnológicos que están propiciando más agilidad pero hasta dónde también están dejando a un lado el análisis de la información por ejemplo entonces como el chat de la inteligencia artificial también puede estar deconstruyendo y desestructurando pero también el pensamiento o la razón crítica que pueda tener un periodista. Yo creo que el tema de la capacitación sigue siendo para nosotros desde Nicaragua un tema que va a ser siempre vinculante de la formación que pueda brindar la academia y finalmente el tercer punto al que puedo también dirigirme es que los observatorios van a seguir siendo una plataforma para nosotros los académicos los periodistas mismos y todos donde todos los que estén trabajando desde un observatorio entonces va a ser la plataforma para abonar hacia el cambio social y cambio de comportamiento creo que es el fin último el propósito que es llegar y revisar las realidades sociales que son los últimos acontecimientos los más profundos que puedan estar sedando y podamos estar abonando desde los observatorios entonces contribuir a nuestro desarrollo integral de nuestras comunidades desde las más cercanas hasta donde estemos también incorporando todos esos temas de análisis desde los medios de comunicación Gracias Noemí un placer José Luis voy con tus conclusiones Sí Florencia muchas gracias pues a mí me gustaría cerrar con una reflexión en el en torno a que los observatorios son más necesarios que nunca en el entendido de que el ecosistema es hecho más complejo está todo este fenómeno de la desinformación de la manipulación y en ese sentido los observatorios tendrían que abonar como ya se ha dicho aquí pero me gustaría reiterarlo en la formación de audiencias críticas Sí los periodistas también nuestros alumnos pero no olvidemos a la ciudadanía al ciudadano de a pie que puede ser manipulado puede ser engañado que no tiene capacidad de criterio en muchas ocasiones para discernir lo relevante de lo banal etcétera ¿no? Entonces yo creo que ahí hay mucho que hacer y también una apuesta por la sinergia creo que hay observatorios como lo que se ha comentado aquí que hay trabajo muy interesante y a veces trabajamos por separado ¿no? y en mi caso al momento de desarrollar este proyecto interinstitucional aprendimos muchos de los demás ¿no? Quizás a veces no congeniamos con ciertas apuestas teóricas o metodológicas pero creo que crear sinergia entre los observatorios a nivel iberoamericano sería un esfuerzo muy interesante muy obligado en tiempos tan complejos como los que estamos ahora viviendo muchísimas gracias Un placer José Luis gracias a vos Patricia y cierro con vos Eugenia un poco al menos en los proyectos en los que ahora estamos trabajando en crear el mapa completo es decir no dejarnos solamente una de las perspectivas sino elegir estudiar el contenido estudiar a los propios periodistas que lo elaboran estudiar a los ciudadanos que lo van a leer y ser capaces de tener esa interdisciplinaridad pero de intervenir una de las cosas que no he comentado que también creo que es un tema que sería abrir otro melón pero al final es la formación Noemí lo avanzaba antes y es verdad que sí que tenemos una gran pata nosotros de formación con asociaciones de prensa que nos solicitan que todos estos conocimientos que se generan en la academia no se queden ahí o sea que intentemos que sean prácticos que los compartamos y que no sirvan solamente pues como una especie de recomendación a medios sino que trabajemos con las personas es decir al final en resumidas cuentas es que volvamos siempre al origen a las personas que somos pues las que necesitamos desarrollar el pensamiento crítico las que necesitamos elaborar contenidos con conocimiento de causa las que necesitamos además analizar determinadas elementos para poder aportar algo a la sociedad y bueno pues ese enorme mapa sería el conjunto quizás que en conclusión hacia donde vamos lo que estamos trabajando en la actualidad muchas gracias Patricia un placer Eugenia cierro con vos ahí está estaba con muteada bueno primero y principal agradecerle a cada uno de los de los que participaron hoy de este espacio fue muy nutritivo fue muy provechoso como también cada una de las distintas regiones tiene los enfoques en función a qué observar vamos a usar la terminología por bueno por conflictos por cuestiones cuestiones que se repiten en todos en cada una de nuestros de nuestros de nuestras conversaciones de nuestros puntos de vista bueno qué pasó con estos candidatos que han llegado a lograr por ejemplo espacios muy interesantes sin haber pisado ni un centímetro del territorio total de nuestros países qué está pasando con el odio si ni hablar lo que está pasando en Medio Oriente qué está pasando con estas redes si a través de las cuales no tenemos la posibilidad de controlar qué tipo de contenido es el que se sube si ni hablar de lo que está pasando con la gente jamás cómo no solamente en este ecosistema como bien dice José Luis y también comparto con Noemí esto tiene no hay conclusiones hay mucho por trabajar por delante y un ecosistema que cada vez se va nutriendo de más contenidos y de más aristas sobre las cuales tenemos que poner la mirada y también no solamente formar a nuestras audiencias sino también nosotros desde la academia formar a futuros comunicadores llevar estas temáticas al aula sumamente interesantes escuchar que escuchamos a ellos a los que son protagonistas de esta nueva era bueno qué es lo que piensan y qué posición toman al respecto y bueno apuntar a eso enfocarnos en estas cuestiones también en lo áulico que van a ser los futuros comunicadores así que un placer y creo que da para una segunda una segunda una segunda vuelta José Luis apela a tu capacidad de síntesis y que levantaste la mano ahí sí muy rápido de lo que apuntaba Eugenia me parece fundamental esto de las recomendaciones que también señalaba Patricia que no solo van a los medios tendrían que ir ahora a estas grandes plataformas como Meta como TikTok etcétera porque tienen un uso pernicioso de los algoritmos y creo que los observatorios les tienen que hacer ver esto sobre el tema de la moderación de las campañas de odio de la polarización y ese es papel actual de los observatorios gracias por favor un placer ha sido un lujazo para mí tenerlos en el programa de hoy he aprendido muchísimo espero que se hayan sentido tan cómodos como yo me he sentido con ustedes y seguramente ha sido valiosísimo para nuestros oyentes que están del otro lado muchísimas gracias Walter Ferreiro muchísimas gracias Noemí Rojas muchísimas gracias Patricia Sánchez Solgado José Luis López Aguirre y Eugenia Herrera un placer como siempre gracias a todo el equipo de integrados Angélica Álvarez Dayana García y Agustina Godoy en la producción Maximiliano Brandón en la edición Luciano Galperín con las redes sociales mi nombre es Florencia Romano gracias a todo el departamento de Humanidades y Ciencias Sociales de nuestra universidad y a la Escuela de Artes y Medios que nos hace posible que estemos con ustedes hace 12 años en el aire de la radio de la universidad nosotros nos despedimos hasta el próximo domingo bien tempranito será hasta la próxima chao buena vida para todos gracias alimenten tu mar porque siempre creí siempre estuviste aquí atravesándonos desde el principio al fin de la vida la vida para todos y el último domingo la vida para todos los que se han dejado y el último domingo de la vida para todos